¿El construir casa? ¿El quererte mucho, no? No Sí, Lola, él me quiere mucho Y yo a él ¿Por qué no llevarte con él, eh? ¿Por qué? Porque es peligroso ¡Oh, peligroso! Yo en estar muy segura, si Tarzán quiere tanto, él llevaría basta, Lola No sé por qué él no quiere que tú... No te preocupes de si Tarzán me quiere, a mí no me preocupa Yo diría que piensas demasiado en Tarzán Él también pensar en mí Eso es mentira, Lola Tú no tocarme Haré todo lo posible para que te sientas cómoda, pero no toleraré que me trates así Tú no mandarme, yo seré enfermera Y ahora basta Y compórtate como una enfermera Tú ser mala Yo no quedaré aquí Yo decir doctor lo que tú hacerme